¡Suscríbete al canal! No, 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 ahí está Aunque no la tiene tan pegada al cuerpo, eso era penal Yo creo que lo pudo haber marcado Eso era penal, no la tenía tan pegada al cuerpo Y el centro fue suave Sí, o sea que él pudo haber evitado Pudo haber evitado Sí, yo creo que ahí se equivocó el árbitro, era penal Aquí las jugadas, ¿qué otro encuentro en el espacio? ¿Cuál es? Centro izquierdo Y el otro jugador, él y centro derecha Creo que eso fue interesante Pero no acababa Honduras de manejar ese balón parado Intentó un poquito más Estos son todos tiros desviados No hay nada concreto En cuanto a remates a portería Y los Estados Unidos fue... Fue pobre Cuando se le fueron agotando Sí, fue pobre Jugadores Por el calor Y eso Honduras mostró tener mayor resto físico Hizo menos cambios Por ejemplo lo que hablábamos ahí Ahí tiene a él y por centro Al lado derecho Lo tiene solo Lo tiene solo Se puede darle salida Esos son pequeños detalles que se deben mejorar Si se mejora Se tienen mejores opciones Honduras ganó jugadores rápidos en ataque Ahí están Son jugadores que... Ahí lo tiene Oscar García Al lado izquierdo A Kioto Son todos pequeños detalles Ese es Eder Delgado Que se atrevió Y el portero echó al córner Eder ingresó por claros en el segundo tiempo Sí Todos esos centros no se terminaban de aprovechar Cerrados Es ventaja para el portero Ahí está La posición de Rommel Kioto Centro izquierdo Y ahí Johnson tuvo que ampliar a fondo Buen partido de Kioto Sí, entró bien Entró bien Le falta ser, digamos, ser preciso Por supuesto que eso es lo que más cuenta ¿Por qué? Porque cómo termina sus acciones Pero demostró que tiene esa velocidad para inquietar Y el recurso técnico En la habilidad Estaba perdiendo todavía Honduras 1 a 0 Todo es de Honduras Jugando en campo contrario Sí, prácticamente dominó, ¿no? En el segundo tiempo muy pobres los Estados Unidos Ahí están otras acciones Se repiten, mano a mano Ahí es Ellis El que se vio obligado Jones Que trabajó mucho en la segunda parte A cometerle falta A cometer falta Porque son muy rápidos Eso para el defensa es complicado Un work done rápido Y si hay habilidad Y si hay técnica Pues Imposible, podríamos decir Vemos todo el balón parado Nada Honduras Nada Honduras Hasta que entró Mario Martínez Sí, ese lo hizo Muma, ¿no? Así es Aquí Honduras tuvo la posibilidad con Ellis Que cayó en el área No alcanzó a rematar Ahí es la imprecisión del pase Porque el pase va hacia adentro En lugar de ir hacia afuera Ahí el toque, digamos, con el borde externo No con el interno ¿Quién del pase? Kioto Kioto Pero esa es la parte técnica Detalles, detalles, detalles Que marcan una diferencia Te notaba ya cansado Estados Unidos Tuvo más resto físico Honduras Que Estados Unidos Con las características Diskerud En el caso de Bedoya Susi Sobre todo Braille Son de seguridad de balón No tienen cambio de ritmo Lo hacen con el balón Le dan la velocidad al balón Una jugada de los Estados Unidos Y que tampoco fue que inquietaron a Donis No es que lo inquietaron Honduras permanentemente intentaba Tener mejores opciones Aquí una de las jugadas De las pocas organizadas de Honduras Porque ahí otro detalle Mario puede controlar el balón Si hace vuelta y se reza Exactamente Porque va incómodo Y se apresura Son detalles Que marcan una diferencia El pase de Crisanto Muy bueno No era para disparar Era para serenar Y buscar un rasado Así es Una segunda opción Y después bien colocado Ahí Kioto Ahí le marcaron Fuera de lugar Pero ese es Ya encuentra Kioto Un desmarque adecuado Línea paralela al defensor Línea paralela Eso es muy importante Porque tiene la rapidez Igual que el de Areli Te comentaba Uno centro izquierda Otro centro derecha Quien ingresaba por el medio Fue Mario Martínez Y Juanjo Rodríguez Ese también fue un momento Movimiento interesante De los dos puntas El segundo tiempo Fue más entretenido Que el primero Y Honduras Sobre todo por Honduras Claro Los cambios le vinieron bien A Honduras Aquí casi se escapa Diskeru Pero encuentra a Honduras Otra variante Porque lo que mencionaba Salvador A Estados Unidos Después de los cambios Se vino abajo No le resultaron A Honduras si Y porque lo que hablábamos En Honduras se discutía También si Si los del mundial Si es una base De equipo que tiene Sin los del mundial No hay selección Competitiva Es competitiva Claro Selección puede haber Podemos poner algunos Claro Pero competitiva Y es otra cosa Y esto es lo importante Haber encontrado jugadores Que tienen un seguimiento Que van bien Y claro Arropados por los mundialistas Se van a ver mejor Así es Eso fue en Otonio Yo creo que lo de Honduras Otra vez Kioto Otra vez Kioto Centro izquierda Es que se repartieron Después ingresó Marvin Chávez por elis También otro jugador rápido Que es más delantero Que medio Pero ya Honduras Tenía en Juanjo Y en Mario Dos jugadores Que con la pelota Pues pueden organizar Mejor juego Sinceramente Aquí no me pareció Falta Le digo que Primero va al balón Pero lo aprovechó Honduras Aquí está el gol Eso es precisión Eso es un jugador Que le pega bien al balón Mario Martínez Sí Porque lleva la potencia La dirección Y encuentra En el punto exacto Amaynor Yendo al espacio Y en esta selección Es el único Que tiene esa virtud Es el único Que tiene esa virtud Eso lo sabemos De mucho tiempo En Mario En el Real España Y bueno Algo tan importante Como el balón parado Pues hay veces Que tienes que escoger ¿No? Sí La característica Es decir Bueno Tengo un jugador Para el balón parado Y el cabezazo Y el cabezazo de Maynor Figueroa Que fue estupendo Preciso Preciso Gran técnica Sí Gran técnica Para cabecear Y ahí prácticamente Y no pasaba nada Nuevo córner Para Honduras De nuevo el balón parado Estas hicieron Una serie de rebotes Honduras tuvo una cantidad Impresionante Ese fue un tiro De Juan José Rodríguez Ese que acabamos de ver Que detuvo el portero Rimando Que lamentablemente Fue al centro Justo donde estaba Rimando Yo creo que Honduras Lava su cara Frente a un gran rival Jugando de visita En estos partidos amistosos Para sumar en el ranking De la FIFA Vale eso Que lo consigas Ante un rival Que está arriba de ti Y que lo consigas De visita Tiene puntos extras No desagradó a Honduras Le faltan Un detalle De encontrar a los jugadores Pero ya Honduras Ganó mucho En este partido